Amigos de AztaGames, bienvenidos a un nuevo video en el canal, estamos con PES 2019 Cuartos de final del mundial, vamos a jugar contra Italia, volvemos al Anfield, muy lindo estadio Recuerden que con el tema de estadio no tenemos ninguno de Qatar, así que el juego lo se elige al azar Y lo dejamos así, bueno, vamos con camiseta alternativa, ya que la de Italia titular era azul Decidí ponerle blanca y argentina negra para que se distinga bien Y de esta manera poder disfrutar bien los colores, porque si no se confunden un poco Vamos con los himnos, a ver cuál arranca, el argentino Vamos selección Amigos del fútbol, aguante, corazón, aguante Esto es Anfield, esto es realmente impresionante Ahora entendemos por qué este es uno de los estadios más importantes del mundo Pasó el himno argentino chicos, mientras De Pauli no se callaba Quería escuchar el himno y seguía De Pauli, bueno La mala noticia Rossi en el arco ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto San Pauli? ¿Por qué? Rossi, Conti, Comar, Mamana Paredes, Lo Celso, Doble 5, Correa, Martínez, Gurpegi, Picorbe Y el Kun Agüero de 9 Lo único lindo de Kun Agüero de 9, lo malo es Rossi en el arco No sé qué va a pasar, puede ser este el último capítulo A ver, así va Italia Con Donnarumma, Florenzi, Romagnoli, Caldera, Emerson Mandragora, Berretti, Varela, Insigne, Bernardeschi y Cutrone El once titular del equipo italiano El equipo Tano Chicos, será el último capítulo Los haremos en instantes Buen pase del Pity Creo que es Gurpegi el que se viene A ver con esta de Argentina Buen centro Ay, era buena Arriba Pity Dale que sigue Linda triangulación Dale Kun Bien Kun Bien, interesante Buenos movimientos de Argentina Y destacar que, bueno, estamos jugando con el Pity Y me acabo de entrar que el Pity no va a la Copa América No voy a decir una lástima porque no es un gran presente el Pity Pero bueno, lo estamos usando en el juego Y, este... Nada, hubiera sido lindo que esté en la Copa América No lo tenemos, pero igual El Pity disfruta del juego del Mundial Ya en su última temporada Y a ver si podemos coronarnos Ojalá Ojalá sea así Dale correguita Buen pase Puede ser buena esta Buen centro del Kun Ay, casi llega el Kun Dominando Argentina en este momento Pity Cuidado que le pegó nomás No, donde pasó esa pelota Se va muy desviada No te puedo creer ¿Cómo le gusta probar al arco? Tenía la red entre ceja y ceja ¿A dónde? No, no, no Ya empezamos con eso Impresionante Era un golazo del Pity Ay, bastante desviado Pensaba que era más cerquita Bueno Viene Argentina, vamos Ah, Italia Zafamos Zafamos, chicos Había sido buena la triangulación de Italia Y arranca la contra Bien Kun A ver esta Pity Toma Kun Bien Si Kun Qué linda jugada Qué linda triangulación Buen centro Ay, era bueno el centro Vamos que sigue Dale Argentina Dame Angelito Si Kun Si Kun Ay, estamos ahí muchachos Tercera llegada Argentina consecutiva Bueno Nos hablamos recién de Italia Fue linda la jugada No patearon al arco Pero otra chance más Que perdemos Igual que contra Uruguay Se nos va a perder tiempo Uh, guarda con esta de Italia Puede ser importante esta Bien Pity Perfecto con la marca Y ahora que nos queda una más Ahí va Les va a partir la defensa en dos Buena Pity por afuera Frenata ahora Perfecto Ay, no fue falta eso Sí, sí, sí Fue falta Fue falta Bueno Falta contra el Pity Buen tiro libre para Argentina Justo cuando amagaba Ahí Me cortó con falta Me voy a quedar para el rebote No tengo mucha fe en este tiro libre Pero Con un rebote quizá Ahí está el cabezazo Bueno Buen cabezazo desviado Muchas llegadas en el primer tiempo Dominando No pateó Italia Merecíamos un gol Y estas cosas las vamos a lamentar Yo lo sé Bueno Entra Messi Me gusta este cambio por Pincorbe Vamos Pulga En vos confiamos Dale Recuerden que tiene la 9 Porque en ser una leyenda Los números Se generan al azar Yo no puedo elegirlos Bueno Lo que hizo el Pity ahí No tengo ni idea Ni me pregunten Hice un triple amague Que no sé ni cómo me salió Era buena Era buena Se ve en Italia Guarda con esta Bien, Rossi Bien Bien, bien Importante que la primera La ataje, Rossi Muy bien Bien, Rossi Bueno Otra vez nos salvamos Juaca, Juaca Ahí era cortita Era cortita Bien, bien, bien Bien, bien, bien Salimos Bien Pity Ahora está contra Ay, si tocaba el Kun Se viene Italia Ay, no No te puedo creer Estaba marcando con el Pity Me pasa entre las piernas Una mala suerte Increíble Porque eso no lo puedo controlar yo Fíjense Me pasa entre las piernas la pelota Ahí Y le quedó a Berratti Menos mal que estaba mal parado Y que decidió hacerla con zurda Si hacía el giro con derecha Era otra cosa Bueno, sale Gurpey Entra Dybala Vamos Paulito Hemos confiado Dale que falta Se en Argentina Casi tiempo cumplido A ver esta La pide el Pity Sí, Pity Kun Allí va No, el arquero Lo que me sacó el arquero Don Aruma Era pase gol para el Kun Chicos en 88 No te puedo creer Bien la marca Dale que nos queda una más Dale Ay, no Era pase al medio Tiempo cumplido Otra vez alargue Parece Alargue, chicos Merecimos, eh En los 90 Otra vez Igual que contra Uruguay Merecíamos ganar Más posición de balón Llegó Mavista de Italia En este segundo tiempo ¿Verdad? Bien Rossi Pero merecemos un golecito Bueno Vamos que en alargue Se pueda Confiar Arranca el Pity Mirá que pase Mirá que bocha Metió el Pity Ah, Don Aruma Ah, lo que sacó Don Aruma Que bocha Metió el Pity Para Messi Lo vi entrando ahí No, lo que sacó Don Aruma Aparte con derecha Le pegó Messi Entraba esa pelota, eh Me parece que entraba bueno Corner para Argentina ¿Qué hace? ¿Va a jugar cortito? Me quedo en el área Si juega cortito A ver Sí Dale Kun Ay, qué lástima Bueno, sale Italia Se mete el Pity Ay, rebotó el italiano No te puedo creer Sí Kun Sí Kun Bien, bien, bien Metiendo presión Pity de nuevo Di Bala Kun Sí Kun Sí Kun Gol Argentino Vamos El Kun abuelo Sí Kun Cristiano conmigo Vamos Argentina Vamos carajo Bien Di Bala Bien Vamos que falta Vamos que falta Bien Argentina Buena jugada Bien Pity Ahí tocando para Di Bala Perfecto Bien Di Bala por arriba Bien Kun Aguantando la ojera La rompa Se hacía en la Copa América Kun Vamos todavía 1-0 Argentina Falta, falta Tiempo cumplido Se ve en Italia Por favor A sacarla Por favor Argentina Por favor Pity Bien Pity Bien Eso, eso Me voy a quedar Defendiendo Con un accidente Chicos Hasta el final Vamos Un tiempo más Dale, dale Bueno si Italia No me gusta esta Bien Tapando Bien, bien, bien Vamos que aguantamos 5 minutos faltan Dale Messi Bien Kun Ay que buena Sí Pity Te vas Pity Para el Kun Ay no Para el que sea Bueno Es buena, es buena Aguanta Aguanta la Fideo Aguanta la Fideo Ay Aguanta la Fideo Querido No, mira vos Hay que sufrir En una más Ahora Bien Dale, dale No Por favor Ay, ay, ay Bien Reventala Rosy Reventala Eso Rosy Tiempo cumplido Ya está Terminálo juez Terminálo juez Argentina En semifinal Chicos Argentina En semifinal Del mundial Acaba de dejar afuera Italia Y el sueño continúa vigente Uff Señoras, señores, amigos Del fútbol Qué partido muchachos Contento Merecíamos el gol Y merecíamos pasar La figura Divala Bien Entró bien en el segundo tiempo El Pity 6,5 7 para Güero Bueno chicos ¿Quién nos tocará? Uy Alemania Se nos viene Alemania Del otro lado Brasil Suiza Los dos africanos afuera Terrible No, ¿se imaginan Argentina Brasil en la final? Qué locura sería Bueno Nos toca Alemania Revancha de 2014 Se nos dará Y del otro lado Lo tenemos a Brasil Y Suiza Como recién decía Vamos a mirar un poco Tabla de goleadores Y ya con esto Despedimos el video Y en el último En el próximo capítulo Creo que definimos ahí O sea Jugamos semi Y ya si pasamos a la final Lo terminamos Me parece Porque ahora en cuartos Era como que Pasar a la final Y si llego Pasar a la final Son tres partidos Y capaz que haya largues Hace demasiado largo Y ya creo que en el próximo Sí Ya es el capítulo final Pase lo que pase Me parece que voy a jugar Los dos partidos Info de competición Mundial Que lo tenemos por acá A ver che Como estamos en la tabla De goleadores O quien está primero Uff Werner con 5 Agüero El goleador de Argentina Con 2 Y Brasil Gabriel Jesús tiene Bien Creo que Werner Va a ser el candidato Al máximo Pichichi Máximo goleador En el mundial El Pity Martini Dos asistencias Ojo con ese dato Hay que buscar Ser el máximo asistidor Tiene Goretzka 3 en Alemania Bueno Leon Goretzka Va a estar ahí Y Krikoviak En Polonia Tiene 3 pero Ya Polonia quedó eliminado Chicos Lo dejamos por acá Y en el próximo capítulo Si o si Ah Dificultad por si las dudas Ahí está Leyendo 8 minutos Lo dejamos acá En el próximo capítulo Si o si Le damos el cierre A esta serie La verdad que muy contento Y después Antes de arrancar Con Liga Master Atentos porque va a haber Una encuesta también Todavía no Para ver en que equipo Comenzamos Voy a hacer el video especial De todos los goles Del Pity En ser una leyenda Ok Que me lo habían pedido mucho Así que ahora cuando termine Voy a hacer el especial Con todos los goles Y nada Espero que les guste Y lo apoyen también Un like caso muchachos Nos vemos en el próximo video Que será El último Del Pity Martínez ¡Gracias!